Que día tan bonito hace hoy, me pone de buen humor Oye, date la vuelta lentamente y pon las manos donde pueda verlas Toma todo lo que tengo, no me hagas ningún daño No nos interesa tu dinero Entonces que quieren Nosotros queremos tu vida Tenemos que acabar con el ahora Y tomar su dinero Y mejor váyanse ahora ¿Qué fue eso? ¿Qué nos vas a hacer? ¿Pero cómo hiciste eso? Y puedo hacerles algo mucho peor que solo eso ¿Y cómo tienes tanta fuerza? ¿Quieres comprobar toda mi fuerza? No, no, ya me voy Sí, nos vamos de aquí ¿Estás loca? Creo que debería comerte ahora mismo Lástima, no tengo hambre Qué buen bocadillo Hola, ambulancia Tengo aquí a un hombre inconsciente Vengan por él ¿Por qué tardas tanto? Espero despiertes pronto porque tengo hambre Hola chica, es tu pariente, ¿verdad? Pues, no lo es Ah, pensaba que sí Tengo una noticia maravillosa para ti ¿De qué se trata? Él se pondrá bien Lo trajiste a tiempo al hospital Me alegro mucho Te voy a decir una cosa Si hubiera estado allí por 15 minutos más Su cerebro se habría apagado Y lo habríamos perdido Maravillosa noticia Ahora me tengo que ir Espera, ¿no puedes esperar a que despierte? No, yo ya me iba Qué lástima Porque nadie está interesado en su vida Estaba al borde de la vida y la muerte ¿Y qué? Eso ya no es mi problema Esto es como un segundo cumpleaños Es triste que nadie esté ahí para él Bueno, bueno Voy a esperar aquí Eso está mejor Tráeme una bolsa de sangre para una transfusión Tienen en el hospital, ¿no? Sí, las hay ¿Para qué las quieres? Haces demasiadas preguntas, jovencito Ve rápido a traerme la sangre y no digas nada Voy a buscar sangre Ya vuelvo Eso fue fácil Ojalá fuera más rápido Qué idiotas ¿Y sabes dónde está nuestro hijo italiano? No, cariño No tengo ni idea Estoy preocupada por él Ya es muy tarde Ya es mayorcito No tienes que preocuparte tanto por él Pero es que para mí Él aún sigue siendo solo un bebé Vamos a ver si Oscar lo ha visto ¡Oscar! ¡Oscar! Sí, señor Sam ¿Qué se le ofrece en este momento? ¿Tú has visto a nuestro hijo Ethan? Es que estoy muy preocupada No, no lo he visto el día de hoy Bueno, ve a prepararme un té Ahora mismo voy a la cocina Muy bien ¿Y qué hacemos ahora? Pregúntale a Kevin si sabe dónde puede estar su hermano De acuerdo, allá voy Te voy a esperar en la cocina Muy bien ¿Por aquí? Bien ¡Gol! Hola, hija Perdona que te moleste Hola, mamá No pasa nada ¿Tú has visto hoy a tu hermano? Estoy muy preocupada por él No, no lo he visto ¿Por qué? Ay, no Siempre llega temprano a casa Bueno, no lo sé Tal vez le pasó algo grave Ya está grande, mamá Puede cuidarse él solito ¿Pero qué es eso de que es adulto? Él siempre será mi bebé Que te quede claro, Kevin ¡Eres muy paranoica! ¡Bruja! Ay, qué sabroso Despierta pronto Ya estoy aburrida de estar aquí Vamos, ya despierta Ay, pero ¿qué estás haciéndome? Ay, por fin despiertas Ya estaba aburrida ¿Quién eres? ¿Y qué hago yo en un hospital? Unos ladrones te golpearon en la cabeza y huyeron Yo llamé a la ambulancia Ay, ya recuerdo ¿Pero quién rayos eres tú? Soy Emma Y te salvé Por así decirlo Emma Debo darte las gracias Me alegro mucho de que ya te hayas recuperado Me voy No te vayas Tú eres la que me salvó ¿Y eso qué tiene? Yo te debo la vida Yo tengo una deuda contigo Vamos Yo solo quería ayudar Eso no fue nada No Vamos a mi casa Te voy a presentar a mis padres Está bien No tengo nada que hacer Sígueme rápido Te presentaré a mis padres Qué casa tan linda y grande Adelante ¿Por qué te detienes? ¿De verdad vives en este castillo? Pues sí ¿Te parece raro? Yo solo lo he visto en las películas Vamos No exageres Ven rápido Te voy a presentar a todos Está bien Mamá, papá Estoy en casa Conmigo Hijo ¿He oído bien? Tendrá que decirnos dónde ha estado Y por qué se tardó tanto Quiero presentarles a Emma Un gusto ¿Pero qué hace esta chica pobre en nuestra casa? Ella me salvó de unos ladrones ¿Cómo? ¿Ladrones? Pues sí Entonces, ven al salón y hablaremos de todo Buena idea Adelante No fue muy agradable Sígueme Creo que me he metido en un problema muy grande Viniendo a este lugar Me alegro mucho de verte, hijo Te extrañábamos Nos preocupaste Yo también Son una bonita familia De no ser por Emma Habría muerto Ella me salvó la vida Oh, vamos No fue para tanto Es lo que cualquiera hubiera hecho en mi lugar No todo el mundo Te estamos muy agradecidos por salvar a nuestro hijo ¿Y cómo te agradecemos? ¿Agradecer? ¿De qué habla? Puede ser dinero si quieres Quizá te gustaría obtener alguna cosa nueva O algo que llevas tiempo deseando No creo que quiera nada Ya tengo bastante de todo Hijo, vamos a la cocina a pensar ¿Quién pudo hacer esto? Muy bien, mamá No trates mal a Emma Hijo, por supuesto que no Vete tranquilo a la cocina Eso espero Yo no sé qué estoy haciendo aquí Muy bien, chica Toma el dinero y vete de aquí ¿Y qué le pasa? No eres lo suficientemente buena para nuestro hijo Pero yo no... Cállate y escúchame Tú no eres suficiente para él Así que lárgate y que no te tenga que volver a ver Yo no quiero tu dinero Eres una mala persona Mejor me voy de este lugar ahora Será mejor que así sea Apártate Oh, vaya ¿A ti tampoco te gusta, Oscar? ¿Tienes algo que decir? Sé que no es asunto mío Pero creo que el señor Ethan Se va a enojar mucho No importa Yo soy su madre Y sé mucho mejor con quién debe juntarse Y con quién no Hola, hermano Oh, ya estás de vuelta ¿Dónde estabas? Me robaron Estaba en el hospital Pero ya estoy mucho mejor ¿Por qué pareces tan enfadado? ¿Qué sucedió? Por eso vine para hablar contigo Cuéntame, hermano ¿Qué está pasando? ¿Por casualidad sabes a dónde ha ido Emma? ¿Quién has dicho? ¿Tú no te has enterado de nada? No, estaba leyendo Ah, qué lástima ¿Pero quién es ella, Ethan? Ah, es la chica más impresionante que yo conozco Oh, nunca te había oído decir eso antes ¡Felicidades! Es que nunca me había sentido así Yo voy a preguntarle a nuestra madre A ver si sabe dónde está Adelante, búscala Yo te apoyo Voy a retocarme el maquillaje Para no parecer cansada Oh, mamá Discúlpame ¿De casualidad hay algo que quieras decirme? No Además, ¿por qué me interrumpes Y levantas la voz a tu madre? ¿Qué hiciste? ¿Qué fue lo que le dijiste a Emma Para que huyera? Yo hice lo que tenía que hacer ¿Por qué lo hiciste? Ella me gustaba mucho Hijo, yo sé mejor quién está bien y quién no Escucha, yo soy mayor y tengo mucha más experiencia Pues ya estoy cansado de escucharte ¿Cómo puedes decirle eso a tu madre? Y por una insignificante niña pobre Nunca quieres tener en cuenta mis opiniones Yo me voy de esta casa Tú no respetas a nadie más que a ti misma Pues vete Cuando te quedes sin dinero volverás Algún día lo va a entender todo, lo sé Tengo que encontrar a Emma Siento que debemos estar juntos Siempre es así Tan pronto como encuentro a alguien que me gusta Desaparece Eso parece nunca cambiar Emma, te oigo ¿Estás por aquí? ¿Itan? ¿De verdad eres tú? Emma, te encontré ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo me encontraste? Yo seguí mi corazón y te encontré En verdad me alegra ¿Por qué me buscaste? Te quiero conmigo No he podido dejar de pensar en ti Me alegra mucho oír eso ¿Quieres ser mi esposa, Emma? ¿Así de pronto? ¿Estás seguro? Sí, quiero estar contigo toda la vida Sí, acepto Ahora soy realmente feliz Para, Ethan Detente ¿Qué sucede? ¿Cambiaste de opinión? No, es que no tenemos dinero para la boda ¿Cómo vamos a planearla? No hay prisa, amor Ganaremos dinero para la boda Muy bien, trato hecho Todo saldrá bien ¿Qué le habrá pasado a Ethan ahora? Es que se volvió a ir Siempre los ojos puestos en él ¡Qué fastidio! No digas eso Él es tu hermano Siempre he sido tu número dos Claro que no Tú estás en casa y no preocupas Pero él está en la calle Chicos, ¿por qué todos esos gritos? Papá perdió a su hijo favorito de nuevo Oye, hijo ¿Por qué hablas de ese modo? Es verdad Me cansé de ustedes Y de Ethan Discúlpate rápido Y no hables así de tu madre Muy bien, lo siento Kevin, estás castigado Solo está nervioso No lo justifiques Muy bien ¿Has visto a Ethan el día de hoy? No, pero creo que sé dónde está ¿Dónde está? Esta familia siempre está peleando Tengo que conseguirme otro trabajo Mi sistema nervioso ya no aguanta más estos gritos Él y yo nos peleamos Y fue por esa chica pobre, Emma Pero a mí me parecía una buena chica No te atrevas a decir eso Esa chica es pobre Nosotros tampoco fuimos siempre ricos No te olvides de eso Sam, esto es muy diferente No me contradigas Oscar, hazme un café No hay problema Ya se lo hago No puedo complacer a nadie Supongo que hoy no es mi día Qué genial es todo Extraño a mis padres Pero ellos no me entienden Espero estar haciéndolo bien Hola, cariño Estuve de cacería hoy Muy bien, cariño Ya me estaba aburriendo un poco Yo también Uy, no me estoy sintiendo bien Últimamente siempre se siente muy mal Quizás está enferma Hay que ir al médico Ay, cariño Yo necesito hablar contigo Te escucho, cariño Lo he pensado Creo que exageré un poco con Ethan Me alegra oír eso, Susie Le echo mucho de menos Incluso yo lo echo de menos Es una cosa increíble Escuchen, familia Por fin entienden los valores familiares Llevo tiempo intentando decirles eso Es verdad Tardó un poco más de lo que esperaba Para ser sincero, ¿no? Al principio me hacía ilusión Tener toda la habitación para mí Pero ahora me siento muy solito Bueno, entonces es hora de encontrarlo ¿Y cómo lo haremos tan rápido? Sí, porque podría estar en cualquier parte Sí, deberíamos contratar un investigador privado Eso será algo difícil Disculpen, pero yo puedo ayudarlos con eso Oscar, ¿qué haces aquí? ¿Qué tiene que ver contigo? Si tan solo lo supieran Solía trabajar para una agencia secreta ¿Por qué no nos dijiste antes si se puede saber? Sí, dinos por qué Ninguno de los dos me preguntó Bueno, tienes razón Y tampoco nos imaginábamos algo así Impresionante Ya basta de charla Voy a seguirla Cueste lo que cueste ¿Por qué no contratamos a un profesional? No te preocupes, cariño Suena interesante ¿Y puedes seguir ayudando con las tareas domésticas Aunque seas detective por un día? Por supuesto Demostraré que soy un profesional Me están subestimando De acuerdo Te doy tres días De acuerdo La traeré en dos No lo sé Todo esto es muy extraño Sí No me esperaba vivir con un agente secreto dentro de la misma casa ¿Por qué cambió de carrera? Eso es raro Bueno, lo importante es que pueda tener éxito Eso es cierto Espero que esté bien Yo también espero eso Me siento muy mal, Ethan Ah, cariño Estoy preocupado por ti Deberíamos ir al hospital ¿Eso crees? Me da mucho miedo los hospitales Sí, Emma Deberíamos examinarte para ver qué tienes O tal vez Nada de tal vez Eres muy valiosa para mí Y no quiero perderte Está bien Ya levántate Apresurémonos Claro Ay Vaya, vaya No tengo mucho tiempo ahora Tengo que encontrar al señor Ethan Para demostrarles a todos que soy un experto Ethan, ¿te han dicho algo de mí? No lo sé Amorcito Los resultados de las pruebas llegarán pronto ¿Crees que es algo serio? No Espero que estés bien O al menos eso quiero creer yo Hola, queridos jóvenes ¿Qué me pasa, doctor? Díganos, deja el drama Muy bien Tengo buenas noticias para usted ¿De qué se trata? Felicidades, Emma Usted está embarazada ¿Qué está? ¿Qué? Ethan, amorcito Bien, basta Ya pasó un día Necesitamos llamar a un especialista adecuado Tranquila Le hemos dado dos días Debemos esperar otro Estoy preocupada Creo que esto es muy grave Te estás agobiando mucho, cariño Voy a prepararte un té caliente Está bien De verdad espero que tenga razón Ay, qué dolor de cabeza Ay, hasta que al fin te despiertas, Ethan Parece que retrocedimos un par de años en el tiempo ¿No crees, Emma? Estaba pensando lo mismo ¿Cómo te sientes, cariño? Me siento muy bien Gracias por preguntar Ah, Ethan ¿Recuerdas lo que dijo el doctor? Claro que me acuerdo Y estoy locamente feliz, Emma Para ser honesta No me pareció tanto Eso es exactamente lo que parecía Pues, al menos esa era mi impresión Eh, ¿sabes? Hay un pequeño problema aquí ¿Y cuál es? ¿Me estoy perdiendo de algo? No No te preocupes Es pequeño Pero tenemos que arreglarlo Vamos, dime qué ocurre Bueno Todavía no hemos tenido el matrimonio ¿Deberíamos hacerlo? Eso no importa, Emma Para mí sí Porque quiero que el bebé crezca en una familia completa y culta No te preocupes tanto Lo solucionaremos Estás tan tranquilo Que seguro no me quieres Ok, amor Deja de ponerte histérica Y vamos a casa a prepararnos para la gala ¿De verdad? ¿No estás mintiendo? No Te quiero con locura Y haría cualquier cosa por ti Yo también te quiero Parece que su casa está cerca de aquí Ten cuidado Porque hay muchas escaleras aquí Ah, Ethan Basta No estoy enferma Emma Tienes que cuidarte mucho Pero tampoco es para tanto, Ethan Estoy tan contento de haberte encontrado al fin ¿Quién es él? Es el mayordomo de mis padres, Oscar Sí, soy yo Pues no estamos muy contentos con este encuentro, Oscar ¿Sabes? Me da igual lo que me digan Tenemos que hablar algo muy serio ¿Sobre qué? Te escucharemos, Oscar Señor Ethan Su madre Su padre Y su hermano le extrañan Y me enviaron a buscarlo No, eso no nos interesa Ah, espera mi amor Vamos a escuchar qué tiene que decir Muy bien, adelante Me pidieron que lo llevara a casa cuanto antes Emma, ¿por qué no vamos a ver si han replanteado las cosas? ¿De verdad lo crees, Ethan? Yo lo dudo Claro que lo creo Ellos me quieren mucho Eso es Muy bien, Oscar Entonces diles que iremos a cenar esta noche Gracias, cariño Entendido Gracias por comprender Te quiero mucho por ser tan sensata conmigo, cielo ¿Crees que me aceptarán en la familia esta vez? Ya se equivocaron una vez esos dos Así que entenderán y no lo volverán a hacer ¿Y cómo les decimos que estoy embarazada, Ethan? Vamos a casa, cariño Te lo contaré cuando lleguemos Ya pensé en algo Está bien Ya quiero ver qué es Le queda media hora Lo conseguirá Confío en él Yo también Estuvo cerca ¿Por qué tardaste tanto, Oscar? No podía tomar el tren Así que corrí hacia acá Ya ven lo responsable que es Ya dinos rápido ¿Lo encontraste? Sí Vendrán él y Emma A cenar esta noche ¿Con Emma? Sí Cariño, ya hemos hablado de esta opción Si no quieres perder a tu hijo para siempre Deberíamos aceptarla No te preocupes, mamá Estamos aquí De acuerdo Preparemos todo para recibirlos Bien ¿Y bien? ¿Estás lista, cariño? ¿Puedo arrepentirme? Siempre tienes esa elección, mi amor Para ser honesta, cariño Tengo miedo de que no me acepten de nuevo No tienes que preocuparte por eso Puedo protegerte si hace falta Bien, cariño Vamos ¿Vamos juntos? Claro Bienvenido a casa Hola Permiso Entra, Ethan Ya te están esperando De acuerdo Por fin Hola, hijo Estamos muy contentos de verte Te extrañamos, hermano Yo también los eché de menos Siéntate y come algo, hijo Cuéntanos, hijo ¿Cómo te está yendo? En realidad Tenemos una sorpresa para ti Así es Me gustan las sorpresas No creo que lo entiendas, hermano Mamá, papá, tengan Veamos lo que hay dentro ¿Qué? Emma, ¿estás embarazada? Pero qué inesperado Interesante Sí Queríamos compartir esta maravillosa noticia con ustedes Es una gran noticia Cariño, despierta, despierta Mamá, mamá, despierta Señora Susy ¿Quiere un poco de agua? Sí, por favor Ve por ella, Emma ¿Quieres? Sí, enseguida Hijo ¿Estás loco o qué? Mamá Sinceramente Yo la quiero mucho ¿Estás seguro de eso? Sí ¿Al menos ya están casados? No No teníamos suficiente dinero para celebrarnos una boda Así que decidimos posponerla No puedes hacer nada sin mí Aquí tienes, señora Susy Gracias Ahora váyanse ¿Qué quieres decir? Mamá, ¿qué haces? Ya que esta chica es la elección de mi hijo Deberíamos intentar emparejarla con nosotros, cueste lo que cueste Increíble, ¿no? Vaya, mamá No esperaba que cambiaras de opinión así Voy a convertirla en una auténtica belleza ¿No la reconocerás? Vamos, Emma De acuerdo Felicidades, hermano Ya te vas a casar Gracias, hermano De verdad Felicidades a ti, hijo mío Ahora eres un hombre de verdad Me encanta mi trabajo Y mi maravilloso salón Ya estamos aquí Sean bienvenidas a este que es El mejor salón de esta ciudad Esto es precioso Sí, es una obra de arte Haz una diosa de esta chica Te lo pido, por favor Da miedo solo de verla No exagere, no estoy tan mal Oh, ya veo que es mucho trabajo Oh, mira este cabello El dinero no es problema Confío en ti Eres el único que puede hacerlo Bueno, no habrá problema Pasa y siéntate Muy bien Echaba de menos estos días sin preocupaciones Sí Solíamos jugar videojuegos toda la noche Chicos, no importa si me uno a ustedes La pregunta ofende, papá Adelante Tengo algo para ti, Ethan ¿Para mí? ¿Para qué es eso? Eso parece un disfraz muy feo Para la fiesta de la boda, hijo Me gustan las celebraciones Queríamos hacer algo pequeño, papá Hijo, déjame ayudarte con eso No hagas todo el trabajo tú solo Puedo ayudarte Está bien Si tú lo dices ¿Y qué pasa con el traje, papá? Usarás mi traje de boda Como ves, tu madre y yo tenemos un matrimonio estupendo Eso es lo que deseo para ti Así que te lo regalo Toma ¿Le darás ese traje? Pero qué honor Gracias, papá Cualquier cosa por ti Vamos, rápido Vamos, eso, eso Rápido Ya, vamos Un segundo más Y... Listo Emma, qué impresionante Ahora pareces una persona decente Gracias por el cumplido, señora Susy No te ofendas, cariño Pedro, es hora que lo traigas ¿Te traigo ese conjunto que tengo guardado desde hace años? Mmm, me pregunto cuál será Sí, supongo que ya es hora Y puedo dejarlo como legado ¿A qué te refieres? No entiendo nada Ya pronto lo verás Enseguida vuelvo Muchas gracias, Pedro Tenga, señora Susy Se lo he guardado sano y salvo Como usted me lo pidió Es precioso Este vestido es para ti, Emma Es hermoso ¿Y de quién es? Es mío Es mi vestido de novia Ahora yo te lo regalo a ti Quiero que Ethan y tú le den un muy buen uso ¿En serio? Sí Realmente me equivoqué contigo Eres una muy buena chica Mi trabajo aquí terminó Muchas gracias Eso es lo que quería oír Señora Susy ¿Por qué no hemos hablado antes? Porque por desgracia Tardé un tiempo en replantearme bien las cosas Sí, bueno Como dice el dicho No todo a la vez Exacto Bien Vamos Es el día de tu boda No podemos llegar tarde Emma ¿Aceptas a Ethan como marido Para estar con él para siempre? Sí Por supuesto que lo estoy ¿Y tú Ethan? ¿Aceptas pasar el resto de tu vida con Emma? No lo sé ¿Qué estás diciendo? Eh, claro que sí Lo estoy Qué tierno se ve Ah, cariño Por fin te ves contenta No te pases, Sam Ah, esta sí es mi verdadera Susy Mamá, papá, me alegró mucho Nos alegramos mucho Para continuar con esto Coloque el anillo Y puede besar a la novia Mi sueño hecho real ¡Hurra, hurra! ¡Viva, Arnie! Los declaro marido y mujer Puede besar a la novia Te amo, cariño ¡Hurra, sí, hurra! Bienvenida a la familia Empecemos desde cero, Emma Gracias Tenemos una cosa más por hacer ¿Les importa, padres? No Vivan felices, hijos míos He esperado tanto tiempo Para hacerte esto, Ethan Ahora entiendo Por qué siempre deseas Tanto la sangre humana Te quiero tanto Ahora vamos a vivir para siempre La eternidad no es suficiente Contigo, mi amor ¡Hurra! 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 Ya viene, papá No llores, bebé Tranquilízate Emma, hija mía Dámelo y tú vete a comer Y ve a ver a tu marido Muchas gracias, mamá Siempre me ayudas Desde que llegué aquí Es un gran placer Se lo agradezco No es nada Es tan lindo Se parece mucho a nuestro hijo Estoy de acuerdo Esos ojos y esa nariz Igual que Ethan Cuando era un bebé Creo que se parece más a mí ¿No creen? ¿Qué tiene que ver contigo? También soy parte de la familia Hijo, ya eres algo mayorcito Deberíamos hablar contigo también Sí Tú también deberías buscarte una novia, Kevin Ustedes saben que no me gusta a nadie Pues deberías Porque nosotros también queremos esperar A tus bellos hijos Oh, aquí vamos Yo mejor me voy ¿A dónde vas, hijo? A buscar a mi mujer, mamá Es un maleducado Me recuerda a alguien a quien quiero mucho ¿Qué has dicho? Que te quiero, mi chica mala Eso imaginé Hola, cariño ¿Cómo están ahí dentro? Solo están discutiendo Ya sabes, como siempre ¿Qué amor tienen después de todo? Peleándose sin dejar de estar juntos ¿Crees que nosotros también seremos así, amor? Seremos aún mejor Te quiero tanto Y yo a ti Alejemos a Justin de ellos Papá ya quiere enseñarle a pescar ¿Qué tal una película mientras lo cuidan? Estoy de acuerdo Me gusta muchísimo esa idea Oigan, ¿a dónde van? Vamos, amor Déjalo salir Son jóvenes ¿Sabes lo que estaba pensando? ¿En qué? Dímelo ya Quizás deberíamos pedirle a Emma Que también nos convierta ¿Para estar contigo para siempre? Oh, no ¿Ahora qué, Sam? ¿Qué pasa? Ya, solo fue una bromita No te alteres, ¿ok? Bueno, está bien No te ofendas por esto, cariño ¿Sí estás preparada? Ah, creo que sí Ay, Ethan Gracias por esta linda cita Y dime ¿Por qué siempre salimos de noche? Es que tengo mucho que hacer Y estoy libre por la noche La de hoy fue nuestra quinta cita Pues sí Y todavía no me has dado un beso Eso hay que arreglarlo Esa es mi hermana ¡Escóndete! ¿Por qué? ¡Escóndete! Hola, Emma La noche de hoy está muy hermosa ¿A qué huele, Ethan? Solo olvidé sacar la basura No, es un olor a humano No lo creo Hola Solo estaba buscando mi pendiente Y Violeta ya se va No olvides la tarea por la que viniste Ah, ¿acaso no puedes pasar la noche afuera? Ah, perdón No puedo Ethan, ¿qué hacía esa chica en nuestra casa? Ella es Violeta No me importa quién sea Conoces las reglas Sé que somos vampiros Y no debemos hablar con humanos Pero, Emma ¡Basta de peros! ¿Ethan trajo a otro humano a casa? ¡Cállate! ¿Esta no es la primera vez? No No creo que entiendas las razones Por las cuales tenemos reglas Ya no debes hablar con ella Ethan, vamos a jugar Buenos días, chicas ¿Violeta? No preguntes No pude dormir Estuvo hasta tarde en casa de Ethan Ah, con Ethan ¿Y qué pasa? A mí me parece que es algo raro Creo que es anormal No lo sé A mí me parece que es un poco extraño Al igual que su hermana No la escuches, Violeta Vamos, chicas Llegaremos tarde Oigan, pero aún no me he tomado mi café Debiste haber llegado hace un rato Violeta, bájate Te vas a caer No lo haré ¡Violeta! Chicas, ¿qué pasó con Violeta? Está en coma ¿Cómo sucedió? Ella se cayó Y yo le había advertido Pero ella no me hizo caso Debes calmarte Todo estará bien Oscar, solo mira lo que sucedió Lo siento, amigo ¿Sabes cómo ayudar? No, solo soy un hombre lobo Violeta, querida Ethan, hay que irnos Si Emma se entera No me importa lo que diga Emma Bueno, yo me voy Violeta, ojalá pudiera ayudarte Aunque... Yo... Puedo Ethan, ¿dónde estabas? Solo estaba ocupado ¿Cómo estarías ocupado cuando brilla el sol? Es peligroso Todo está bien ¿Qué tienes ahí? ¿Sangre? Ethan, ¿mordiste a alguien? Solo es ketchup Me comí un hot dog, Emma Espero que sea verdad Me pregunto por cuánto tiempo Violeta va a estar en coma No lo sabemos Podrían ser solo un par de días O tal vez años Oh, vaya ¿Y no hay nada que podamos hacer? Por desgracia, no Creo que más tarde iré a verla Hola, Violeta Aún no sé qué puedo decir O si acaso puedes escucharme ¡Ah! Violeta Ya estás despierta Qué contenta ¿Cómo te sientes? Hambrienta No te preocupes, Violeta Mejor vayamos a comer unos hot dogs No quiero hot dogs De acuerdo Comamos lo que quieras Sangre Ey, ¿acaso estás bien? Eso sí estaba... ¡Ah! ¡Violeta! Estábamos muy preocupadas por ti ¿Qué sucedió? ¿Por qué estoy en el hospital? Te caíste y te diste un golpe en la cabeza Sí, quedaste en coma No recuerdo nada Yo creo que es normal que no recuerdes nada Vayamos a casa ¿Debemos decírselo al doctor? Él no está ahora Vámonos Es el momento de ir a todas las tiendas comerciales Violeta, ¿vienes? Sí, iré Pero creo que no me siento bien ¿Quieres volver al hospital? No, no Vamos ¿Qué sucede? El sol está muy caliente Está todo normal Mmm, me encanta la salsa de ajo Esta es la mejor ¡Violeta! Finalmente estás bien ¡Ven! ¡Eso es apestoso! ¡Violeta, vamos! ¡Violeta! 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 ¡Aléjense de mí! ¿Qué le pasa? Acaba de salir del coma Necesita tiempo ¿Qué es lo que me sucede? ¡Violeta! Como pensaba Eso te ayudó Ethan, algo anda mal Ahora me siento muy extraña Sí, Violeta, lo sé Pronto se pasará ¿Lo sabes? ¿Qué es lo que tengo? Eso es difícil de explicar ¡Vamos! Ethan, ¿puedes decirme qué me está pasando? Siéntate Escucha, yo te ayudé a salir del coma Y la verdad, aún no sabes todo sobre mí ¿Qué cosa? Violeta, soy vampiro ¿Qué clase de vampiro, Ethan? Debe ser un sueño No, Violeta De hecho, también te mordí Y ahora eres un vampiro ¿Un vampiro? Ethan, ¿y por qué hiciste eso? No sabía cómo ayudarte Y pensé que podría funcionar ¿Y cómo sabría si es lo que quería? Yo no podía preguntarte Parece que no tenías muchas ganas de hablar Eso es porque estaba en coma, Ethan Sí, y yo decidí ayudarte Y soy un vampiro ¿En qué voy a hacer ahora? ¿Qué hay de mi vida, Ethan? Violeta, todo va a estar bien Mírame a mí ¿Estoy viviendo bien? Nada va a estar bien, Ethan No quiero tener esta vida Solo puedo salir de noche por sangre Velo por el lado bueno Mira, ahora no vas a envejecer Y vas a ser igual de hermosa ¿Y de qué me sirve seguir siendo así? Perdón, solo estoy intentando calmarte Ethan, ¿acaso olvidas lo que dije? No, no, no Ethan, esto no es posible Emma, puedo explicar todo ¿Qué explicación podrías dar ahora? Solo dime que no lo hiciste Lo siento, esto lo hice yo Entonces, ¿también es un vampiro? Emma, ya no tenía otras opciones ¿Y solo decidiste morderla? Solo así podía salvarla Tal vez no debiste hacerlo ¿Por qué estás enojada conmigo? Solo quería hacerlo mejor Ethan cometió un error Tú no perteneces aquí ¿Y acaso sabes cómo volver atrás? No, ni yo tampoco Ahora solo quiero volver a ser normal Oh, Violeta ¿Qué tal? Bien Espera ¿Por qué ya no huele como una simple humana? No Ethan, ¿puedo pasar? ¿Qué sucede? ¿Quieres pelear de nuevo? No, Ethan Perdón Es que todo esto ha sido muy repentino Lo entiendo Reaccioné de la misma manera cuando me mordieron No sé Tal vez no habría salido del coma Si no fuera por ti Ya verás, Violeta Te va a encantar ser un vampiro Me escucha Ahora estoy hambrienta ¿Acaso hay algo para comer? ¿Y? ¿Cómo estoy? Oh, cereal ¿Qué es este sabor? Parece que la leche está vencida No Ahora eres un vampiro Los vampiros no beben leche Entonces, ¿por qué la tienen ahí? Ah, esa es mía ¿Y no eres vampiro? ¿Yo? Claro que no Soy hombre lobo Bien, aquí tienes ¿Qué es esto? Pruébalo Mmm, es rico Es sangre ¿Sangre? ¿Y por qué me diste eso? Porque eres un vampiro, Violeta Ya te había dicho que no perteneces aquí Es solo que no estoy acostumbrada Mmm Oh, sangre fresca Delicioso Uy, debo ir a la escuela Nos vemos Tres, dos, uno ¡Ay, me quema! Uy, ¿qué voy a hacer para llegar a la escuela? Nada Los vampiros no salen de día Solo de noche ¿Qué hago? Debo ir a la escuela Y caminar con las chicas Ya no más Sí, ahora no podrás broncearte en la playa ¿Bronceador? ¡Claro! Un segundo ¿A dónde va? Bien, esto puede ayudar ¿Qué es eso? Protector solar Suele usarse para evitar los rayos del sol ¡Pruébalo! No creo que esto funcione Debemos intentar Violeta, pero por favor ten cuidado Sí, el sol ya está muy brillante De acuerdo Parece que funciona ¡Observen! Emma, funciona Ahora podemos salir a la calle Durante el día Perfecto Emma, ¿no te agrada? Mucho No lo parece Los vampiros no salen en el día ¿Y por qué? Ya no hay que preocuparse por el sol Eso es perfecto, Emma Podemos ir juntos a un picnic Y luego jugar Los vampiros no deberían caminar bajo el sol De hecho, antes no había teléfonos Todo siempre cambia De todos modos no voy a usar esa crema Luego va a calmarse No te preocupes ¡Buenos días! ¡Hola, Violeta! ¿Cómo te sientes? Estábamos muy preocupadas Ya me siento mejor Chicas, sé lo que necesitamos ¡Compras! Relajarnos y divertirnos Estoy de acuerdo ¡Oh, Violeta! ¿Qué tal? Me alegra mucho que hayas vuelto Gracias, Ben Es un poco... Extraño ¿Qué es extraño? Pues, la manera en la que saliste del coma Fue muy deprisa Ben, ¿eso qué importa? Esa es una noticia buena ¡Violeta! ¿Qué tienes en los ojos? Ah, ¿qué tienen? ¿Por qué ahora están tan rojos? No dormí mucho anoche Bien, Ben, basta Sí, Ben Ya basta Bueno No debe haber nada raro en eso Supongo Por cierto, Violeta ¿Acaso has visto a Ethan? Desde que saliste del coma ¿A Ethan? No, no lo he visto ¡Guau! Es un hermoso brazalete Violeta, pruébalo ¡Ay! ¡Está caliente! Pues no Está bien A mí me gusta Yo lo llevaré De acuerdo Pruébate... Este ¡Ay, Leila! ¿Por qué me lo estás a mí? ¡Ya basta! Violeta, ¿qué te sucede? Violeta, ¿todo está bien? Detesto sus bromas Está un poco extraña Entiende ¿Ha pasado por tanto? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué rayos pasa? ¿Se encuentra todo bien? ¡No! Ya lo veo ¿Por qué haces eso? Ay, porque parece que todas las joyas que intento tocar están calientes ¿Calientes? Pero ya sé por qué ¿De qué hablas? Eres vampiro Y eso es plata ¿Y eso qué importa? ¿Acaso no puedo tocar plata? No De nuevo la nevera está vacía Oh, ¿qué es esto? Solo es humo Es muy rico Lo compré en vez de sangre Mmm, no está mal Sírveme Oh, ¿qué es esto? Solo es humo ¿Cómo que es humo? Oscar, sírveme sangre Ah, yo la tiré toda a la basura ¿Qué hiciste? ¿La tiraste? Sí El zumo es saludable Necesito beber sangre Pero el zumo es bueno Ah, no tiene ni idea de lo agradable que es caminar tranquilo bajo el sol Ethan, ella tiró todos los suministros de sangre ¿Por qué? No lo sé, pregúntale tú Violeta, ¿por qué lo hiciste? Bien, pruébalo Mmm, rico ¿Es humo de granada? Ahora, beberemos eso Eso más sano Y podemos comprarlo en cualquier tienda No creo que sea mala idea, Emma No puedo soportarlos Supongo que ella está de mal humor Claro que no quiero pensar en eso Pero creo que hay algo mal con Violeta Sí, yo también lo he notado No hay nada malo Ella solo acaba de salir del coma Sí, pero en la tienda estaba actuando realmente extraño Además, ni siquiera los doctores saben cómo es que ella salió del coma No hay que preocuparse Solo pasará un tiempo y todo volverá a estar bien Pronto lo verán Susi, entiendo que ella es tu amiga Y no quieres aceptar el hecho de que no está bien Pero todo podría ser peor si no recibe ayuda ahora Susi, también es mi amiga Pero también he notado su extraño comportamiento Bueno, comprobemos para estar tranquilos, ¿ok? ¿Qué le pasó a mi habitación? ¿Por qué estás gritando? ¿Qué es todo esto? ¿Qué? ¿Esto qué es? Esto, la cama Pero no debería estar aquí De hecho, sí tiene que estar aquí En lugar de la fea e incómoda cama que había Traje una nueva Y ahora podemos dormir las dos en ella ¿Te deshiciste de mi ataúd? ¡Ew! ¿Era un ataúd? ¡Qué horrible! ¿Sí? ¿Dónde crees que dormía? Esta es cómoda Bien Ya no puedo soportarlo ¿Itan? ¿Violeta? Emma, mira Violeta nos compró una cama Sí Esta es muy cómoda No como la alfombra Ya lo ves Le gusta Violeta, gracias Es muy cómoda Sí Ahora podemos dormir juntos No tengo miedo ¿Solías tener miedo? Sí A los payasos Siento como si ellos me persiguen Bien Ahora pon todo como estaba ¿Por qué? ¿A todos les gusta? No tendrán problemas de espalda En serio, Emma Pruébalo De verdad va a gustarte No quiero Prefiero dormir en el suelo Ella siempre es así ¿Quién? ¿Emma? Ah, sí Creo que piensa que es nuestra madre Sí Nos trata como a niños pequeños Y de hecho Voy a cumplir 350 años Buen día ¿Susy? De acuerdo Ya voy Chicos Aquí estoy Este fue su plan Violeta Estamos muy preocupadas por ti ¿Por qué se preocuparían? Ya todo está bien Ben y yo sentimos Que desde que saliste del coma Eres diferente Y eso está bien Solo queremos asegurarnos De que tú estés bien Les dije que estoy bien No se preocupen Eso es lo que les dije Pero ellos no me escuchan Lo mejor será comprobarlo Antes de que sea muy tarde Ay, bueno Pero luego de comprobar Me dejarán en paz Lo prometo Emma, juguemos a la pelota Oscar, aún es de día afuera Iré al anochecer Me aburro Vayamos ya No voy a ir Mientras brille el sol Pero aquí tengo Protector solar Ey, ¿qué haces? No pienso usar esas tonterías ¿Por qué no? No es malo utilizarlo De hecho Ahora puedes salir bajo el sol Los verdaderos vampiros Salen a la calle de noche Y así será por siempre Violeta dice que... No me importa lo que diga Violeta No es una verdadera vampiro Fue mordida por Ethan Así que es verdadera No, solo es una imitadora Bebe zumo en lugar de sangre Sale de día Duerme en una cama De acuerdo No tienes que hacerlo Cálmate Qué extraño ¿Qué pasa? Sus dientes Tienen una forma Rara Siempre han sido de esa forma Ojos rojos Paso mucho tiempo Frente a mi celular Bueno Comprobaré el pulso No puedo entenderlo Ben, ¿qué sucede? Ya no puedo escuchar su corazón ¿Por qué no está latiendo? ¿Estará dañado? Ya basta chicos Todo está bien En serio No, Ben Es lo que les dije No me parece normal Ben, ¿qué tiene? No lo sé Pero eso es muy extraño ¿Acaso crees que sea algo muy malo? Lo comprobaré Solo así sabremos qué pasa Les había dicho que no tenían que preocuparse Pues sí Ahora estoy bien De hecho, me siento increíble Bueno Susi Adiós Nos vemos Adiós Piérdete Violeta ¿Por qué estás tan enojada? Me lo preguntas Es gracias a ti ¿A mí? ¿Y qué es lo que hice? Basta Lo arruinas todo Lo siento Yo no quise ser un vampiro De eso hablo Tú no quieres ser vampiro ¿Quién quiere? ¿Crees que yo elegí esto? Ya no hay otra forma de vivir Debería ser un verdadero vampiro No una humana como... Pues yo no quiero renunciar a mi antigua vida Y mucho menos porque a ti no te gusta Hemos tenido una vida normal siendo unos verdaderos vampiros Y llegaste tú para arruinarlo Solo estoy tratando de mantener mi antigua vida Trato de hacer las mismas cosas que antes ¿Y crees que lo necesitamos? No sé sobre ti, pero los demás queremos Yo sé mejor lo que necesitan ¿Cómo? Los conozco desde hace mucho tiempo Y yo los conozco mucho mejor Porque parece que no ves nada más que a ti y tus deseos ¿Qué es lo que acabas de decir? Si en verdad quisieras Habrías anotado que ahora están mucho mejor E Ethan y Oscar no son niños pequeños Ya no necesitan que los cuiden ¡Claro! Me he comportado tan mal con Ethan Y mira lo que sucedió Él decidió traerte a casa Es lo mejor que ha pasado en esta casa en los últimos tiempos Al menos alguien la limpió Arruinaste todo el lugar Limpiaste las telarañas Y tiraste todas mis cosas Porque ni siquiera podían tener invitados aquí Nunca invitamos a nadie Lo sé Ya no sabes tener una conversación normal Debes irte de aquí Ni lo sueñes Solo me iré de aquí si es lo que Ethan quiere Así que Ethan De acuerdo Bien, ¿sabes algo? Sí Y no creo que eso te guste ¿Qué es? Me parece que Violeta Es un vampiro ¿Cómo que vampiro, Ben? Estás inventando No estoy inventando Busqué por todo internet Y es la única respuesta que hay Los vampiros no son reales Solo son cuentos Eso no podría existir ¿Cómo sabes? Quizás nunca antes los hayan visto Solo nosotros De acuerdo Si ella ahora es un vampiro Debe haber sido mordida por alguien más ¿Quién lo hizo? Ya tengo una idea Ahora debo comprobarlo ¿Vendrás? De acuerdo Ven, ven ¿Qué es eso? ¿Y tú qué crees? ¿Qué estás haciendo? Quería probarlo Tal vez no deberías Eso lo sumo Vamos ¿Lo ves? Si Ethan fuera un vampiro No caminaría bajo el sol No lo sé ¿Lo ves? Es una habitación normal Con una cama Y cosas Sí Algo anda mal Nada anda mal Solo te equivocas No puedo equivocarme De acuerdo, ven Vámonos antes de que alguien nos vea Si ven que entramos en su casa Habrá problemas Chicos ¿Qué están haciendo aquí? ¿Y tú qué estás haciendo? Yo vine a visitar a Violeta Nosotros también Ella nunca me dijo que vendrían ¡Sorpresa! Ven, Leila No me imaginaba que vendrían Sí, Violeta Tu nueva casa está impresionante ¿Y por qué ahora vives con Ethan? Ah, yo no vivo aquí Solo suelo venir a veces Dijiste que vivías aquí ¿Qué? ¿En serio? No lo recuerdo ¿Eres un vampiro? Ven ¿Qué? Ven Está bromeando Es una broma muy extraña, ven No es broma Estás rara últimamente Y tienes muchos cambios Y eso solo tiene una explicación Ven, ¿de qué se trata todo eso? Estás diciendo incoherencias De inmediato noté que había algo mal Solo cálmate No me pasa nada Sí, puede que sea un poco extraña Debes recordar que me golpeé la cabeza Pareciera que fue Ben quien se golpeó la cabeza Si no quieres decir la verdad Yo voy a averiguarla Ben, ¿qué demonios fue eso? Tenía que intentarlo No debiste haber dicho algo así Ahora todos pensarán que tú estás loco Bien, aún así debo averiguarlo Ben, dime por qué razón eso te importa tanto Piensa, si todo esto es verdad Tenemos que contarles a todos Será el mayor descubrimiento Y la ciencia no tendrá sentido Demostrará que no sabemos nada de este mundo Violeta debe irse de aquí Emma, puedo entender que ella no te agrada mucho Pero eso es demasiado Solo puede causarnos problemas Emma, desde que llegó hay menos problemas No, si sigue saliendo a la calle cuando quiere Todos sus amigos comenzarán a sospechar Emma, ya no inventes Ethan, yo no estoy inventando las reglas Si se enteran, ¿qué? ¿Quién va a creerles? Todos creen que los vampiros no existen No me estás escuchando Te escucho, Emma Sabemos que todo lo nuevo no te gusta ¿Y qué importa eso? Piénsalo Apareció Violeta y ella no te agrada Para mí tiene sentido Escucha, Oscar y yo no somos tus hijos ¿Cómo? Siempre nos tratas como niños Todo el tiempo nos dices qué hacer Todo eso es porque si yo no lo hiciera No sabríamos dónde estarían ahora Oh, Violeta Tal vez quieras ir al patio a jugar un poco Por supuesto Debo descubrir la verdad Ah, ¿qué haces? Qué interesantes libros los que lees De vampiros Ah, simplemente me gusta leer sobre esas cosas Yo no creo que te gusten ese tipo de libros Creo que no me gusta tu tono Escúchame bien Es mejor que no te metas en esto No voy a meterme en nada Hay cosas que nadie más necesita saber Como el hecho de que son vampiros Ya lo sabía Puedes entender que nadie más va a creerte Y si te atreves a hablar sobre eso Te vas a arrepentir ¿Y qué vas a hacerme? ¿Me morderás? No Si hiciera algo así serías un vampiro Y la verdad no quiero eso Yo solo quiero que no vayas a hablar Leila Leila Ben, ¿qué pasa? Cálmate Leila, es verdad ¿Qué? Ellos son vampiros De nuevo eso Ya basta No, Leila Ella misma me lo dijo ¿Quién? Ella, la hermana de Ethan ¿En serio? Sí Ella se enteró de que sospechaba Y me amenazó para que no le dijera a nadie Bueno, Ben Debemos pensar un plan para hacer que esto se acabe ¿Qué plan? Hay que actuar lo antes que se pueda No, Ben Ahora no harás nada sin mí ¿Entiendes? Entiendo Ben De acuerdo Perdón, Leila Pero no puedo esperar mucho Debo encontrar pruebas ahora ¿Acaso no entendiste? Yo solo vine a visitar Ya sabía que vendrías sin mí ¿Por qué hiciste eso? ¡Leila, voltea! ¡Eso fue divertido! Ellos mismos lo buscaron Yo se los advertí ¿Acaso estás loca? ¡Suelta a mis amigos! Todo es culpa de ellos Espera No te recomiendo que lo hagas ¿Por qué los ataste? Estos pequeños genios descubrieron todo Y quieren abrir la boca ¡Ven! Emma, suéltalos Ellos no tienen la culpa Para mí, tienen la culpa de tener una amiga como tú Todo es gracias a ti De acuerdo Me iré de aquí Como querías ¡Solo suéltalos! ¿A dónde irás? ¿Y qué está sucediendo, Emma? Ethan, ya te había dicho que tu nueva amiga traía solo problemas ¿Por qué están atados? Si no la hubieras traído, esto no hubiera sucedido Solo traje a Violeta porque estoy enamorado ¿Te enamoraste de ella? Sí, y no permitiré que ella se vaya de aquí Ethan, nuestra familia ya era normal Somos verdaderos vampiros ¿Y ahora qué? Ya no puedo soportar una vida así Quiero vivir como alguien normal Ethan, no podemos vivir como personas normales Esas son las reglas Esas son solo tus reglas La llegada de Violeta nos permitió vivir una nueva vida ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Alguna vez me escuchaste? Así es, Emma No eres una buena hermana Todo lo que he hecho ha sido por mantenernos a salvo Gracias, Emma Lo entendemos Pero ahora estamos totalmente cansados de todo esto Ethan y yo solo queríamos divertirnos como personas normales Y nunca nos dejaste Nunca había pensado que fuera tan importante Emma Emma, te lo dijimos muchas veces Poder salir a la calle cambió mi vida Y ahora tengo a Violeta Comprendí lo que es amar Y ahora todo es distinto Supongo que tendré que entender que no pensamos de la misma forma Emma, en verdad te queremos Pero también queremos ser libres Bueno, si eso es lo que quieren Deberé aceptar que todos sean felices Gracias, Emma Y ahora espero que podamos hacernos amigas No, ya tomé la decisión de que me tengo que ir ¿Irte? ¿Para qué? Hice todo lo que pude Ahora ustedes mismos decidirán su vida Adiós Ethan, lo que dijiste es cierto Cada una de las palabras Yo también te amo a ti Sí, esta es una casa de millonarios Será muy divertido estar por aquí este verano Será muy excelente Violeta, ¿estás segura de que deberíamos hacer esto? Nuestra hija caerá en manos de una chica extraña Sí, voy a divertirme mientras los dueños no estén Haré una fiesta muy increíble que dure cinco días Eso es lo que ella piensa por ahora en su mente ¡Ya quiero empezar! ¿Quiénes son? Somos tu peor pesadilla, mi querida niña ¿Qué está pasando? No lo sé Pero el sonido viene de la casa de Sophie Ella es muy extraña Vámonos a otro lugar, amiga Mamá, ¿esto es en serio? Shh Sophie, no desconcentres a tu madre en el trabajo Apenas me despierto y ya tengo comida en todo el cabello ¿Ya puedes dejar de ser tan extraña? Sophie, no te muevas mientras invoco algo Ya basta, vete Mamá, ¿qué estás haciendo? Ya es hora de que te vayas a la escuela Vete ¿Por qué a la escuela? Ya casi es de noche Bueno, entonces ve a dar un paseo Tengo algo importante que hacer Es sesión especial con los espíritus Mi madre no, no está tan loca Ella solo piensa que hace 17 años unos vampiros le dieron a una bebé Y supuestamente esa era yo Como sea, todo es mentira Max, estoy preocupada por nuestra pequeña ¿Por qué le dimos a nuestra hija a esa mujer? Me duele la cabeza de tanto hablar con los espíritus Sí, es extraña Pero tiene buen corazón y es mortal No sé si sea buena persona Pero tiene un problema grave en su cabeza Mamá, papá, ya cálmense Somos nosotros Tienen que enseñarnos los colmillos siempre ¿Qué están haciendo aquí? ¿Hijos nos seguían? ¿Qué hacían enfrente de la casa de esa chica? Nada de esto es asunto tuyo Genial Y nosotros somos los raros en la familia Ven rápido con nosotros Queremos ver esto contigo, Ethan Ya casi está aquí Muy bien ¿Ya están listas para hacerle la broma a nuestra perdedora? Por supuesto que lo estamos Lo grabaré y lo subiré a mis redes Vamos, hermano Mis suscriptores ya quieren reírse un buen rato Sophie va a ser la estrella más importante de internet ¡Ahí viene! Ay, otro día horrible en mi desafortunada vida dentro de la misma asquerosa escuela Sophie, ¿en serio eres tú? ¡Qué gracioso es! Ajá, ¿y por qué? Porque estás hermosísima Y ese peinado se te ve súper increíble ¿Verdad? Además que hoy sí me bañé ¡Muchas gracias! Pfff, qué tonta se ve creyendo todo Y además, he pensado mucho en ti estos últimos días Pero qué tontería, Ethan ¿Te encuentras bien de la temperatura? Sueño contigo todas las noches Vamos, Sophie Esta es tu oportunidad ¡Qué hermosa bien de la temperatura! ¡Qué hermosa bien de la temperatura! ¿Pero qué está pasando? ¡Miren a la pobre! ¡Me da mucha risa! Todos son unos idiotas ¡Jabas debí confiar en nadie! ¡Qué hermosa bien de la temperatura! ¿Qué hermosa bien de la temperatura? ¿Cómo es que volví a caer en otra trampa de ellos? ¡Eso fue súper increíble! ¡Nuestra broma fue excelente! ¡Qué perdedora se ve haciendo ese gesto! ¡Oye, hermano! ¡Eres el mejor! ¡Se lo creyó todo! Esa Sophie no sirve para nada Ethan jamás pensaría en una perdedora tan asquerosa como ella Nunca va a dar su primer beso Y mucho menos con alguien tan guapo como Ethan Sí, yo soy muy guapo Mi hermano es el mejor Estoy cansada de esto, no quiero seguir Esto no es justo para una persona Nena, créeme La vida es hermosa y apenas empiezas a tener un futuro ¿Quiénes son? Vinimos aquí para ofrecerte algo bueno Una vida inmortal Y para siempre ¿Qué? ¿Quiénes son? Llamaré ahora mismo a la policía De acuerdo, no voy a hacerlo Tranquila, no vamos a hacerte daño, querida ¿Quiero estar con mi mamá? ¿Son animales o humanos? No somos animales, cariño Somos vampiros La casa sola Mis padres se fueron ¿Por qué no aprovechamos y hacemos una fiesta? Es una excelente idea Eso me agrada mucho Invitemos a las chicas ¿Me invitarán también a la fiesta? ¡Oh, papá! ¿Terminaste tu cacería? Lo de la fiesta era solo una bromita inocente Estamos felices de que estén en casa Sí, claro Muchachos, su padre tiene unas noticias para ustedes Ven, cariño Vaya, espero que sea algo bueno para todos Por supuesto ¿Un regalo, papá? Hijos, tenemos un regalo para ambos Oye, hija mía, ven aquí ¿Otra hija? Es una broma, ¿verdad? Solo veamos de qué nos habla Mamá, papá Yo ya conozco a estos chicos No entiendo por qué no me buscaron unos años atrás Lo necesitaba Conozcan a su bella hermanita Mírenla Es ella ¿Sofi? Siempre fuimos familia Espero que esta vez sí me acepten ¡Abrazo! Parece que no les agrado mucho Pero ni modo ¡Hija mía! ¡Sofi ve a la escuela! ¡Hora de levantarse! ¿Sofi? ¿Dónde se escondió esta niña? ¿Eso es en serio? Sí Y Sofi va a vivir con nosotros ahora Ella es su hermana de sangre Igual que ustedes Sí Y yo siempre soñé con tener hermanos ¡Qué tontería! ¿A quién se le ocurrió? ¿No podía tener una hermana normal? ¡Hey! Estoy escuchando todo lo que dices Gracias mamá Y gracias papá Pero no seré amigo de la perdedora de la escuela Ya sabía que iban a ponerse rebeldes Ambos van a la misma escuela ¿Acaso no son amigos? ¡No! Entonces se volverán buenos amigos Buena suerte Amorcito ¿Por qué me miran de esa fea manera? No es mi culpa que ellos sean mis padres Sofí, pero si tienes una madre ¿Para qué quieres otra familia? Mi madre es muy pobre Y admitámoslo Digamos que está un poco desquiciado ¿Has visto nuestros padres? Nuestros padres han sido raros por décadas Así que eso supera a tu madre Así es, no cuenta Pero al menos son millonarios Tienen paredes y puertas de madera Pero mi otra madre y yo estamos viviendo en la sucia calle No me interesa Ahora sí tengo una casa gigante Me pregunto dónde está su madre ¿De verdad no le importa a Sofí? No sé, la verdadera pregunta es ¿Por qué nuestros padres quisieron recuperar a Sofí? ¿Por qué no a cualquier otra persona de nuestra escuela? Sí, Sofí es la más extraña de la escuela ¿Podrían adoptar a otra? Todo es muy interesante Pero tenemos que averiguar los motivos Entonces, cariño ¿Crees que pronto podremos convencernos? ¿Será Sofí para que sea vampiro? Pues si ella no lo acepta La obligaremos ¡No! Nadie usará hipnosis ¿Ya olvidaste las normas? ¡Es una norma estúpida! Si no fuera por esta tontería Nuestros hijos se hubieran vuelto vampiros hace tiempo ¡No! Solo cuando ellos decidan eso Nosotros los ayudaremos ¡Violeta! Esta conversación ya se terminó ¿Pero qué pasará si quieren eso a sus 30 años de edad? ¿Qué vamos a hacer luego? Yo no le veo problema a eso Y tendrán cuerpos de gente de 30 años y será tarde ¿Ya más viejos a las personas que tienen 30 años? Lo dice un vampiro de 300 años de edad ¡Oh por Dios! ¿Qué es tan gracioso? Amiga, solo mira el video de la perdedora de Sofí ¡Oh vaya! ¿Ya tiene un millón de visitas el video? ¡Por supuesto! A nuestros seguidores les encanta ver a las niñas estúpidas como lo es ella ¿Tú crees que nunca ha dado su primer beso? ¡Por supuesto que no! ¿Cómo lo sabes? La perdedora de Sofí nunca ha besado a nadie Eso es obvio Apuesto a que nunca ha tocado la mano de alguien ¿Sabes? No creo que a nadie le guste esa chica Y yo tampoco Lo sé Y con suerte tendría alguna amiga ¿Qué? ¿Esa es Sofí? ¿Dónde? ¿Ahora están juntos? ¿Qué? Estoy tan feliz Ya no sé qué rayos está pasando con la cabeza de esos chicos Tenemos que averiguarlo Chicos, estoy tan contenta de que seamos una familia Eh, me escucha Sofí Será mejor que no le digas a nadie que vives con nosotros ¿Qué dijiste? Mejor hagamos como si no nos conociéramos en la escuela, ¿de acuerdo? Como ustedes quieran, tontos Presiento que está molesta ¿Qué hacemos? Tampoco podemos actuar como si la perdedora fuese nuestra hermana ¿Y bien? Estamos esperando a que nos cuenten todo Emma ¿Susy? ¿De qué nos están hablando? Hablamos de la perdedora Y queremos saber los detalles ¿Cómo me alegro de que nuestra familia esté reunida de nuevo? Sí, los niños están juntos y se odian Y nuestra vida es infinita ¿Qué hay de bueno en esto? Max, ¿estás llorando de felicidad? Ese no soy yo ¿Pero cómo? Todos están en la escuela ¿Sofí? ¿Qué? ¿Por qué estás aquí? Se supone que estabas en la escuela con todos Ya no quiero ir a la escuela nunca más Tampoco quiero salir de la casa a ninguna parte Sophie Dame un segundo Dime, Kevin ¿Quieres hacer una fiesta en nuestra casa? Bueno, de acuerdo Pero solamente si dejan entrar a Sophie Oh no Esto va a ser aún peor Tranquila, hija Las fiestas en nuestra casa son súper geniales Cariño, hay que convertirte en una belleza para hoy ¿Pero qué piensan hacerme? Eres la hija de un vampiro No puedes llorar Tienes que disfrutar la vida sin fin Levántate Deja de llorar ¿Qué? ¿Ahora voy a ser inmortal? Todavía no Pero podemos ayudarte a hacerlo No, pero gracias Olvídate del miedo Ahora serás una verdadera belleza Susie, ¿por qué tardas tanto? Te estoy esperando aquí Ay, ya estoy entrando ¿Pero qué? Susie? Emma? ¿Acaso es una mala broma? Es tu culpa Tú llegaste con el mismo vestido Por supuesto que no es mi culpa Tú llevas exactamente lo mismo que yo Fuiste tú la que entró a la fiesta después de mí Bien, a lo mejor nadie se da cuenta Chicas, vinieron como gemelas a la fiesta Genial Lo que nos faltaba ¿Pero son hermanas ahora? ¿Se pusieron de acuerdo para venir así? ¡No! Hola a todos ¿Sophie? Mucho mejor Es la cereza del pastel Pero ¿desde cuándo Sophie se ve así de hermosa? ¿Hermosa yo? ¿Ella se refiere a mí? ¡Oh, Dios santo! Siento que todo eso ha sido gracias a mamá Hasta ha intentado cambiar nuestro estilo siempre Pero al menos si somos hermanos ¡Ya cierren la boca! Ellas necesitan ayuda para elegir su ropa ¿Qué debería hacer? Quisiera tener alguna vida Ya cállense Pero todo esto es su culpa Tengo que admitir que haces buenas bromas, hermano No es justo que se burlen así Por cierto, tienes un bonito conjunto A mí sí me agrada verlo ¡Susy, quítatelo! ¡No me voy a quitar eso! ¡Esto no es justo! ¡Guau! ¡Graba, graba rápido! ¡Vamos! ¡Esto es bueno! ¡Hay que grabarlo! ¡Puedes! ¡Dale, tú puedes! ¡Dale, tú puedes! ¡Sigan así! ¡Oh, voy a tener esto! ¡Esto es oro! ¡Esto es seguro! ¡Vamos, chicas! ¡Esto es más acelerado! Entonces no es el dinero Me hice millonaria Pero todavía nadie quiere ser mi amigo O aceptarme ¡Oh, esa es mi otra mamá! ¡Oh! ¿Esto servirá? Tabla ¿Dónde está ahora mi querida hija? ¿Qué? ¡Es una estúpida tabla! ¡Cuánto te detesto! ¿Volver a casa para seguir siendo pobre Y volverme loca justo como mi mamá? No La única opción es disfrutar la vida Y convertirme en un vampiro Como lo son ellos Cariño Ya estoy cansado de estar lidiando Con problemas de adolescentes ¡Me duele eso! Ya compórtate O podrías arruinar nuestros planes a corto plazo ¿Con Sophie? ¿Estás segura de que sí funcionará? Sí, amorcito Además sugiero que hablemos con Sophie esta noche Por supuesto que quiero Tengo miedo de que no podamos convencerla No creo que sea tan fácil Tienes que esperar un poco Padres, ya quiero ser como ustedes ¿Sophie? ¿De qué nos hablas? Lo estuve pensando y decidí No hay vuelta atrás Me quiero volver un vampiro ¿Y te sientes lista para hacer esto, cariño? Debes conocer primero los problemas del vampirismo ¿Cuáles problemas? Tener una vida inmortal y feliz No es un problema para mí Sería como un alivio Ya no podrás tocar la luz del sol, por ejemplo Tendrás que usar unos anillos de protección para el sol Si los pierdes, te podrías morir en un segundo Uff, no me importa Es fácil guardar eso No necesito prestarle atención a nada más Tendrás que beber sangre siempre Y eso no lo es todo Pero eso no importa Mamá, ¿amas la vida? Sí Yo también puedo hacerlo Quiero que ustedes me muerdan ahora ¿Segura, hija mía? Más que nunca Oye, hermano Esas chicas se patearon muy fuerte el trasero Así es Ese es el tipo de fiestas que me encanta hacer dentro de la casa Así es A mí también me encantan Fue demasiado divertido Por cierto, ¿dónde está Sophie? No la veo desde hace tiempo Ah, sí, es verdad Olvidaba su existencia Ya me estoy acostumbrando a ella Se veía bien ayer Y si parece una buena hermana menor Sí, no se veía tan fea Entiendo bien lo que dices de su aspecto Sabes, después de todo Ella no nos hizo nada malo nunca Creo que es alguien muy noble ¿Piensas en ser su amigo? Así es ¿Y tú, te apuntarías? Puedo hacerlo Pero nunca olvidaré lo extraña que es Estando dentro de clases Ahora eres como nosotros, hija Bienvenida a este nuevo mundo Mi hijita es vampiro Ya somos tres vampiros en la familia Sophie, ¿cómo te sientes? Este es el mejor momento de tu vida Entonces, hija mía, ¿cómo te sientes? Me siento bien, pero tengo un poco de hambre ahora mismo Lo sé, y el hambre va a empeorar Por eso tenemos un suministro para la sangre en la casa Iré a buscar algo para que comas rápido Max, no te olvides de buscar el suplemento para que no vomite Me siento demasiado imparable Muy bien Ya nuestra hija hermosa por fin es un vampiro de verdad Sí, estoy feliz Nuestra pequeña Sophie Por fin va a ser parte del clan Tenemos que enseñarle a beber sangre como los vampiros de la actualidad Yo creo que es suficiente Cariño, nuestra Sophie es una niña en crecimiento Lo sé, por eso le enseñaremos a hacer la cacería Ay, ayuda, por favor, ayuda Espero que Sophie no se haya escapado Hay que atraparla ¡Sophie! Kevin, ¿por qué estás gritando así? Ethan, escapa ¿Qué te sucede? Ah, Sophie, me asustaste ¿Pero qué sucedió contigo? ¿Qué extraña es? Kevin, ¿qué haces ahí? ¿Por qué no sales? Ethan, escápate de aquí Llama rápido a nuestros padres Sophie, espera Yo no quiero ser un vampiro ¡Sophie! Eso fue delicioso ¡Los chicos! ¡Los muchachos! ¿Qué ha pasado en este lugar? Muchachos ¿Ya los mordieron? Gracias, ma Y pa Gracias por la hermana Oh, chicos Y gracias por la puntualidad Llegando aquí rápidamente No quisimos nada de esto Lo lamentamos demasiado Siempre les dijimos que no queríamos ser vampiros Y miren lo que nos hicieron Pero nunca nos escucharon, nuestra hermana Ya vamos a hacer algo al respecto ¡Perdónennos! ¡Ey! ¿A dónde van? Necesitamos encontrar a Sophie de inmediato Pero nos acaban de convertir en unos vampiros No sabemos qué procede ¿No saben cómo funciona? Sinceramente no sabemos nada de qué hacer con este gran regalo Es un regalo muy asqueroso Escuchen, Sophie es un peligro actualmente Tenemos que encontrarla y detenerla rápido No, Max Tú te quedarás con los chicos ¿Saben? Creo Que su madre está furiosa con Sophie ahora mismo Basta Eso lo sabemos Les contaré el secreto más importante del clan ¿Qué tiene que ver eso con lo de ahora? Que ahora tienen un hermoso y magnífico cuerpo para siempre y por toda la eternidad, hijos Ay, no lo quiero Quería crecer un poco más ¡Qué genial! Puedo oler deliciosa comida en todas partes ¡Detente, lunática! ¡Son mortales! Y eso que acordamos reunirnos a las seis No está ni Ethan ni Kevin Genial Sí, debieron reunirse más temprano con nosotras Espero que ellos no estén con Sophie Todavía se me hace muy extraño Han estado muy pegados a ella Me pregunto por qué será Esto es genial Y hola Gracias por los halagos, chicas ¿Sophie? ¿Qué está pasando contigo? No me pasa nada Ahora soy una nueva Sophie ¿Les agrada esto? La verdad te ves cansada ¿No has dormido bien? Te has mucho miedo ¿Qué les sucede? ¿Tienen miedo de mí? Desagradables muchachas Pero no te acerques más Las dos serán mis mejores amigas ¿Sabes? Creo que será mejor salir de aquí a otro lugar ¡Alto ahí! Las dos van a tener que ser mis amigas a la fuerza Porque ahora soy la más genial de todas Y creo que les gustará Ya es hora de pagar por todo ¡Sophie, espera! ¡No hay que morder a nadie! Mamá, cálmate Tampoco pensaba en morder a nadie más Chicas, ambas se encuentran bien Por supuesto que sí Nos la estábamos pasando muy bien con Sophie Además, ella es nuestra mejor amiga Y nosotras la queremos mucho Ya te lo dije Para ser sincera, estoy un poco celosa de Sophie Ella es demasiado increíble ¡No se vayan sin mí! Las chicas no están actuando normal Y Sophie está agradándoles ¿Pero por qué? Cálmense, cálmense, vampiros Controlen la fuerza y el poder que sienten Que ya sé que no es normal Aún no me puedo creer que no soy humano Tu amada hija hizo todo esto ¿Por qué acabas de adoptarla? Sophie no es la culpable Ella también es nueva en esto Y tal vez tenía mucha hambre Es normal al principio Espero que esa chica no le haga daño a nadie Sorprendentemente, todo está bien Sophie no ha mordido a sus amigos ¿Qué? Sophie no tiene amigos ¿Y qué hay de Susy y Enma? Ellas me lo dijeron Son sus compañeras de clase Son compañeras de clases No amigas de Sophie Las chicas me dijeron que eran amigas de Sophie Y que les parecía una persona increíble ¿Están seguros de que ella no tiene amigos? Sí, mamá Creo que te equivocaste esta vez ¿Estás segura de que estás hablando de Enma y Susy? Ellas odian a Sophie Y siempre se burlan de ella porque es una perdedora en la escuela Ya sé qué está pasando Creo que Sophie aprovechó nuestro poder de hipnosis con las chicas ¿Ella usó nuestros poderes del control? Sí, las hipnotizó Supongo que están en su poder ¿Verdad, Kevin? ¡Un segundo! ¿Qué quieres decir con policía? ¿Qué está pasando? Susy y Enma no saben lo que hacen Ahora robaron un banco Y tienen miedo de decirle a sus padres Yo supongo que no querían robar un banco ellas mismas, ¿verdad? Tenemos que detener a esa Sophie Es hora de que entremos en cacería Sophie, ¿qué estás haciendo? ¿Ya estás igual de loca que tu madre? No se preocupen, el policía sí está vivo Solamente quería tomar un poco de sangre Es bueno para la salud Qué asco me da esa chica Oh, muchas gracias por ese cumplido, mi querida Emma Eso no fue ningún cumplido No entiendo qué está pasando aquí Solamente queríamos pensar que eras genial Y luego quisimos robar un banco de la nada Así es, yo también estuve ahí Pero ahora estamos muy arrepentidas Y nos dimos cuenta de que eso no era nuestro deseo Vaya, pobres chicas ¡Ya estoy cansada! Escucha, Emma, no creo que sea buena idea provocar a Sophie La verdad es que robaron el banco gracias a mí, niñas estúpidas ¿Por qué? ¿Por qué te hicimos caso en eso? ¿Qué es esto? ¿Es algún tipo de magia negra? ¿Al igual que la utiliza tu mamá? No, esto no es magia Y mi madre ya no es bruja ¿De qué hablas? Mis padres son personas diferentes Bueno, no son personas ¿Ya no lo son? ¿Y quiénes son tus padres, Sophie? Ellos son vampiros La perdedora de Sophie terminó siendo otra cosa Tengo más miedo Susy, es una broma ¿Qué importa eso? Mira dónde estamos dentro de una cárcel Y por si no te has dado cuenta No saldremos nunca Hija, detente Ya aléjate de mí, mamá Hija, no tienes hambre Ya lo haces porque eres malvada Yo solo quiero comer algo Tranquilízate, hermanita Todos aléjense de mí ahora Parece que estás atrapada, hermanita ¡No! ¡Sophie! No, por favor, no me dejen aquí botada de nuevo Yo no tenemos otra opción No quiero volver a ser pobre No quiero seguir viviendo en un lugar sin paredes, ni puertas, ni baños Pedimos la oportunidad, pero tú lo arruinaste todo Vida eterna, cuerpo perfecto y fuerza inhumana Pero tú, estúpida hermana Decidiste morder a dos hermanos inocentes y convertirnos en vampiros Eso no es justo Queríamos vivir una vida humana Y tú no nos dejaste Ya sé que soy horrible, por favor, perdónenme, estoy avergonzada También hiciste que las chicas se metieran en problemas Y fingieran ser tus amigas, pero nadie te quiere ¡No! Sí, hiciste que cometieran robos inhumanos Para enviar a esas pobres colegiales a la cárcel Ahora están en la cárcel Y probablemente por mucho tiempo Ellas tienen padres que las extrañan a ambas Les ruego a todos que paren, por favor Ya me siento como un monstruo de cuento de hadas y vampiros Eso es lo que eres ¿Mamá? Uh, recordaste que tenías una madre loca y pobre tona También recuerdas que me dejaste sola Para irte con una familia super mega millonaria ¡No, por favor, no hables más! ¡No! Oye, Sophie, ¿qué está pasando? ¿Qué le están haciendo a mi pequeña? Cálmese, Miss Mónica Nadie le ha hecho nada mal Sofía estaba soñando Debió haber estado soñando con la fiesta ¡Es perezosa! ¿Mamá? ¿Pero por qué estás vestida tan extraña? No lo sé Estas chaquetas de la colección pasada Iré a comprarme otra ¿Y por qué mi madre parece alguien millonaria actualmente? Tal vez porque sí es millonaria Además es la directora No entiendo qué está pasando ¿Y tú? ¿Por qué usas ropa tan fea y vieja? Bueno, lo siento Nosotras no tenemos tanto dinero como el de tu madre Todos somos pobres Por favor, no te burles de mí hoy La última vez que publicaste esa historia Todo el colegio se reía de mí ¿Ya no eres un vampiro? Oh, por cierto Me gustó la ropa que usaste en la fiesta Las vimos en las fotos Ah, sí ¿Saben? Después de la fiesta de ayer He tenido sueños muy extraños No me creerían lo que he soñado Se asustarían de las cosas que tengo en la mente Ya tú nos asustas Sin saber tus oscuros sueños Además es raro que tú nos hables Solamente te burlas de nosotros y nos acosas Entonces sí soy un monstruo Mi sueño sobre vampiros era verdad después de todo Sophie, ¿te sientes bien después de dormir? Muchachos, vayamos todos a mi casa Haré una fiesta para ustedes Ay, cielos Sophie, ¿de verdad te sientes bien? ¿Qué está pasando? No sé si esto sea verdad Sophie, ¿nos quieres hacer una broma, verdad? No, en verdad quiero ser su amiga No quiero que me teman nunca más Prepáremonos rápido antes de que cambie de opinión Sí, no puedo creer esto A規模 Si, no puedo creer this